Un hombre de 56 años de edad decidió quitarse la vida en su domicilio particular, presuntamente por problemas familiares. Antes de morir, llamó a su hijo para alertarlo, pero se encerró para que nadie pudiera ingresar. El hombre se ahorcó en la sala de su casa, colgó una soga al ventilador. El hijo llegó al predio en la calle 5 de Mayo en la colonia Manigua, tuvieron que romper la puerta principal. Al ingresar al predio, descubrió a su padre suspendido. Los familiares de inmediato llamaron a la central de la Cruz Roja, pero nada pudieron nacer los rescatistas. El hombre ya no presentaba signos vitales. La familia consternada gritó con llantos porque no daban crédito a lo sucedido. Personal del seméforo retiró el cuerpo y fue llevado al anfiteatro de la vicefiscalía para realizarle la necropsia de ley. Más tarde fue entregado a los familiares. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.